En el uso de la palabra, el diputado Gustavo Gein. Gracias, señor Presidente. Intentaré ser conciso y cerrar una idea. Estamos en una tarde más que importante para el país discutiendo sobre responsabilidad y deuda. Responsabilidad de la clase política a la hora de plasmar en números algo que es importante y sabemos todos lo importante que es un presupuesto para una gestión. Pero por eso mismo hablamos de responsabilidad, hablamos de números que por ahí suenan un poco difíciles de digerir para el común de la gente que no está en el microclima político. Hablamos de inflación, hablamos de un dólar estimado y sinceramente creo que lo primero que tenemos que hacer todos, la clase política en general, es tratar de empezar a sanar todas estas cuestiones que tenemos como clase política. estamos en una pobreza del 40%. Como decía una colega hace un par de expresiones atrás, 6 de cada 10 chicos son pobres. Eso no es obra de la casualidad, eso es obra de la deuda de la clase política. Pero no hablamos siempre de gestiones, de la última gestión. Parece que tenemos una memoria cortoplacista y yo acá no estoy para cargar culpa. Los que estoy para acá me han votado como diputado nacional para generar consenso, porque de eso se trata. Si no, ¿para qué estamos acá? Porque si no, nos juntamos un club de amigos y nos decimos todo que sí y con eso basta. Sin embargo, estamos acá como diputados nacionales que representamos a todos los habitantes de la Nación Argentina. Y tenemos que generar consenso. Esa es nuestra deuda. Esa es nuestra deuda como clase política. Esa es nuestra deuda mirando a nuestra familia, mirando a los emprendedores, mirándose a las familias, mirándose a los empresarios que están viendo cómo se empieza a diluir su capital. Y estamos en un Estado que gasta mal. Pero no estoy hablando del último año. 30, 40, 50 años atrás. Entonces, cuando empezamos a cargar culpas y cuando ocupamos esos 5 minutos que tenemos solamente para hablar de un lado y del otro, ¿a quién culpamos más? A ver quién cerró más fábricas en su gestión. A ver quién se equivoca más con los números. ¿Cuándo vamos a parar la pelota y vamos a empezar a sacarnos la bandera partidaria y a empezar a pelear por la Argentina? ¿Cuándo? ¿Cuándo vemos, y la verdad felicito al pueblo uruguayo, cuando tienen un presidente, un expresidente del Partido Conservador y un expresidente del Partido de Izquierda, abrazándose? ¿Tienen otro clima? ¿Viven en otro hemisferio? ¿Están acá al lado? ¿Son igual que nosotros? Yo creo que quieren más a su bandera que a su partido político. Es lo que nos faltan los argentinos. Unión. Necesitamos que al presidente le vaya bien. Yo no estoy acá para obstruir. No estoy acá para tirar piedras. Estoy acá para acompañar, para reforzar, para empezar a mirar a mi pueblo y no sentí vergüenza, porque la verdad somos unos agradecidos. Nosotros somos unos bendecidos, por Dios, los que tenemos un sueldo y del uno al diez cobramos nuestro sueldo. Hay cuatro millones de argentinos que no tienen trabajo y nosotros cargamos culpas a ver quién cerró más fábrica. La verdad, señor presidente, empecemos entre todos a poner nuestro granito de arena y hacer que las cosas funcionen. Y yo quiero que otros países miren a la Argentina y vean el abrazo de los dirigentes. Y no solamente que sea historia de Perón y Balvin. Quiero actualidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado.